Hola seres divinos, bienvenidos a canal Taromedium, mi nombre es Macarena. Rápidamente va a campana, va a campana rápido, pónganse en actitud de oración por favor. Para los nuevos les cuento que es un momento de expansión de conciencia, es un momento de portal abierto entre Medium y sus guías, ¿sí? Hagan sus pedidos, por favor, va a campana. Muy bien, energía para mis seres divinos, por favor. Vamos a ver qué mensaje tiene hoy la espiritualidad para ti, mi querido ser divino. No está saltando. Opa, opa. Muy bien, aproveche entonces para ir diciéndoles que se suscriban al canal. Esta carta me sale mucho. Habla de la integración del yin y el yang, habla de la paciencia. Vamos a ver qué, de la belleza. Mira, mira tú. Nunca me hablas, Clara, del oriente y la belleza. Me está saltando tu energía. Sigamos hablando ahora, ¿sí? La curación. La abundancia, ser divino. Esto me está gustando, ¿eh? Ay, qué bonito. Un siete de copas. La proyección, un amor. Acá puede tratarse de una persona que viene a tu vida o que regresa, no sé. Más allá de la alusión, la carta número 20 de Arcanos Mayores, el juicio. Bueno, si lo tengo que leer literal, literal, así literal, les tengo que decir algo así. En el pasado, ustedes tuvieron que controlar o aprender o sanar dificultades de efectos y virtudes, ¿sí? De lo blanco y lo negro. No ser tan intransigente. Obviamente, aprendieron, se convirtieron en personas abundantes, abundantes en el sentido amplio, ¿sí? Abundante puede ser abundante de muchos aspectos. Desde el conocimiento, desde la madurez, desde la riqueza, abundancia, en fin, general. A partir de esa abundancia, de ese entendimiento, hay un reencuentro entre dos almas gemelas. ¡Guau! ¡Fuerte! Se viene de amor el tema de la lectura. Entonces, vamos a sacar cartas de amor, ¿sí? Vamos a sacar cartas de amor. Ya saltó. Codependencia. Probablemente sea esto del pasado. La dependencia afecta a su vida amorosa. Digamos que en el pasado hubo muchísima codependencia o entre esa pareja o entre familia. Aquí hay involucrada familia, no sé, como una codependencia de, como de ingenuidad, algo así, ¿sí? Demasiado ingenuo con la vida o con las personas que te rodearon en el pasado. El futuro de esta pareja, por favor. ¡Guapa! ¿Qué les dije yo? ¿Qué les dije que esta lectura venía de reconciliación? Reconciliación. Una persona de su pasado vuelve a su vida. Aprendan a conocerse mutuamente. Al revelarse el uno al otro sus secretos más importantes, refuerzan el vínculo que los une. Literal era lo que sentí desde el principio, ¿sí? La carta de los enamorados, como le digo yo, el tarot de los enamorados, me dio toda la cuestión. Aquí hay una reconciliación de una persona que es del pasado. Quizá ustedes fueron muy dependientes de esa persona, pero hubo un desprendimiento, un... Puede ser cualquier persona de... no solamente romántica, ¿sí? Sí, porque puede ser familia, me vuelve a decir clara. No sé, un papá, una mamá, muy autoritario, muy autoritaria. Y como que había esa codependencia. La cuestión es, para hacer el entendimiento, es que en el presente ya no eres más la misma, ni el mismo ser divino. Y las cuestiones ya las observas desde otro punto, ¿sí? Ocho de espada, ¿sí? Antes no lo lograbas ver, ¿sí? Te negabas ver. Pero hoy por hoy te diste vuelta, ¿sí? Ya ves, ya observas y observas mejor que antes. A esto me estaba refiriendo. Muchas cosas que tienen que ver con... Patrones repetidos. ¿Por qué patrones repetidos? Raíz de espada presente bajo el mazo. Hay una persona que... Muy inteligente. Sí, una persona muy inteligente que... No sé quién. Vamos a ver. Clarifícame la abundancia, por favor. Clarifícame la abundancia. Háblame de la abundancia. Vamos a ver qué es la abundancia. Opa, dos cartas, tres cartas. Reina de oros, ocho de oros y dos de oros. O sea, la abundancia literal para muchos de ustedes tiene que ver con un nuevo emprendimiento, una subida de cargo, una persona que se esfuerza mucho, ¿eh? El ocho de oro es una persona que se esforzó mucho, se esfuerza mucho. Y bueno, la abundancia llega producto, producto de ese esfuerzo. Qué bonito. Reina de oros. Si no estás en esa abundancia aún, ser divino, vamos a preguntar ahora, ¿sí? Si aún no estás en esa abundancia de una reina de oro. Una reina de oro es una energía poderosa, ¿sí? Una energía de líder, de ya estar no dependiendo de nadie. O sea, ya no dependes de nadie, ya puedes tomar tus propias decisiones, inclusive con tu vida personal. Es como, siento como que en el pasado hubo mucha gente metida en una relación romántica. Eso es lo que siento. Vamos a ver. Ok, quiero saber la reconciliación, quiero hablar de amor. Vamos a preguntar solo de amor. Esa reconciliación, capricornio presente, el diablo presente, es lo que estoy sintiendo. Es una reconciliación fogosa. Unas relaciones íntimas, madre mía, es alguien que regresa. Si alguien que regresa cansado, cansado, cansada de la distancia puesta entre ustedes dos. El diablo habla de relaciones mundanas, habla de relaciones muy, muy, muy apasionadas, ¿sí? También habla de dependencia, ¿sí? Ojo con eso, que no sea un regreso a algo. Si no es una persona, es a un trabajo, ¿sí? Es como una persona, veo como una persona estrictamente como media obsesiva. Obsesiva o obsesiva con el trabajo o con alcanzar una determinada meta. El diablo lo confirma. Una persona que está buscando alcanzar la libertad financiera. A mí me encanta el diablo, chicos. Me encanta porque el diablo es una energía de éxito en lo material, de encontrar la alegría en lo que quieras encontrar, ¿sí? No importa porque acá hay pasión, acá hay esfuerzo y acá hay un reencuentro. ¿Te reencuentras con tu pasión o te reencuentras con una persona que quieres mucho? ¿Vamos a preguntar qué siente esta persona? Yo nunca hago muchas preguntas de este tipo, pero vamos. Queremos saber qué siente esta persona por ti. Sota de oros y haz de oros. Continuamos con los pentáculos, ¿eh? Esta persona quiere, la pregunta mía, esta persona viene con mucha cautela, viene a comenzar o a recomenzar algo contigo, pero desde otro ángulo, desde el ángulo del apoyo mutuo, desde otras perspectivas, quizá inclusive para algunos, tiene que ver con otros momentos de su vida. Es como que antes no pudo darte lo que quiere darte hoy. No sé si me explico, ¿sí? Antes no podías, antes era una sota de oros, trabajador, trabajadora, ¿sí? Pero hoy se convirtió en un diablo o un rey de espada, que fue lo primero que me apareció. Una persona súper inteligente, una persona un poco fría, un poco inexpresiva, en cuanto a los sentimientos se refiere, pero que viene con todo, ¿eh? Viene con todo. Ah, me encanta esta. Ok, no es la de las de oros, es la rueda y la fortuna. Creo que Clara del Oriente me dio una piña, un cachetazo en la nuca, ¿sí? No había visto que era la rueda y la fortuna, porque, bueno, es un oráculo diferente de lo que estoy acostumbrada a usar. Pensé que era el haz de oros. La rueda y la fortuna es el giro de tu vida. Mira, esta persona viene a hacer un giro absoluto de tu vida y es un giro muy bonito. Ay, qué bonito. Yo pregunté qué sentía. Esta persona viene a traerte, es lo que, repito y digo, lo que antes no te dio, viene a darte ahora. Vamos a ver qué es lo que haces tú. Nueve de oros. Tú vas a estar, es un nueve de oros. Es una persona que está muy, como les hablo, muy segura o seguro de sí mismo. Ya no tiene la dependencia que tenías antes, mucho menos material. Y nuevamente bajo el mazo, una persona que regresa con valijita, con todo, con todas sus cuestiones, con un toro, que el toro es señal de riqueza, ¿sí? Habla mucho de esto en tu lectura de hoy. Hay una persona que quiere regresar contigo, pero quiere regresar en otro estilo social, en otro grado socialmente hablando. No me acuerdo cómo se dice. Un estatus quo diferente. La Rueda de la Fortuna acá. Voy a preguntar el mago. Wow, chicos. Aquí esto va a ser explosivo. Muchos cercanos mayores, muchos. Clarifícame el amor para esta pareja. Ya me gustó la lectura. Ya me incentivé a preguntar. Quiero saber más detalles. Por favor, detalles de esta pareja. De esta pareja tan bonita que tiene que ver con Capricornio, con la energía de Capricornio. Que la energía de Capricornio es una energía de pasión, ¿sí? De un poco obsesivo, esta energía. Pero bonita en este aspecto, ¿no? ¡Me saltan las energías hoy! Y sí. Hubo una separación o están separados en el momento presente. Y ahora viene la justicia y el equilibrio emocional. Esta es una relación. Para algunos va a sonar. Para los que no suena, no resuena. Por favor, lo sueltas. Puede sí resonar para la parte financiera, ¿sí? Es una situación que se cortó en el pasado, en la finanza. Que ahora llega a la justicia. Libra presente. Para equilibrar toda esta cuestión. Hay un renacer. Completamente un renacer. Una persona súper protectora. Abundancia económica. Me vuelve a decir abundancia económica. Y una persona que viene a traerte estabilidad. En todo sentido. Casi que no puedo sacar más cartas porque el mensaje de hoy es eso. No había visto yo este oráculo. Da el paso. Sea lo que sea que está llegando. Ese es el consejo de hoy, ¿sí? Que des el paso. Me gustó tu lectura, Sardivino. Me gustó muchísimo porque todo coincide, ¿sí? Es una persona del pasado que vuelve. Es una persona que antes había mucha codependencia, pero que hoy ya se están en un mismo nivel. Tanto de madurez como de economía. Es una separación y que hoy viene a traerte equilibrio emocional. Hay un reencuentro. Hay una reconciliación. Si eso lo vamos a llevar a la economía. Es una propuesta de negocios o propuesta de trabajo que estás preparado ya para asumirla, ¿sí? ¿Por qué? Porque tenemos esta carta. Quiero que la observen. Ocho de oros. Quiero que veas que estás aquí y ya tienes el estudio. Ya hiciste todo. Ya te alimentaste. Ya pasó el tiempo. O sea, ya estás preparado, preparada para recibir esa abundancia. Así que recibe y da el paso. Ahora, ¿sí? Namasté. Gracias.